¿Y aquí qué onda ahora? No sé, habla con ellos, pues habla con el viejito que parece ser el principal de ellos Sí, el viejito dijo algo de que querían buscar comida Habla con él ¿Viste? ¿Es verdad que los robots están locos? Ah, porque está la entrada, ahora me voy buscando Sí, güey, son todos muy deprimidos Sí, güey, todos muy de dark ¿Por qué se habrán muerto locos los robots? Voy a saber por qué LR, XA, la persona te la dice, no la podéis poner ¿Sí? ¿Esa es? Sí, pero no sabes que hay nada como... No, no me acuerdo si era esa Pero estoy casi 100% seguro de que esa era ¿Y era algo con LR? O con X, A, X, Y, no lo puedo Vaya entré a dudar Es que hay tantas claves en este mundo Como que todos los computadores estén bien claves ¿Y pargo para allá? No ¿Tú veis que el fondo de la montaña se moviese como esto? Claro ¿Un ratón? Voy a querer hablar Háblale al ratón Cómetelo Mátalo, Álvaro No hay nada, si os diga roto No hay nada, no hay nada No hay nada Un jefe Fue sin problema No hay nada Pero que haya el medio robot Sí, pero... No hay nada No hay nada Ahí tiene otros monitos Los Bits No hay nada ¿Mata a los Bits primero? ¿Creo? Sí, no ¿Te apuesto a que los recuperan o algo? O tienen ataques raros? No hay nada Bueno, hasta ahora ellos no van a estar pegando Sí, no Y yo que todo ataque normal porque no le pegue a los tres juntos Sí, a ver Oh, no, te le pegué a ti Bueno, guardián No hay nada Delta Attack Nooo Uy, te pegué a un arco, eh Bueno, dice que los tres se pueden juntar para hacer ese ataque Así que si los mata él Si los mata él ¿Se mata a uno? No, no, podrá hacer Bueno, listo No, pero ahora tiene el ataque doble Ténicas doble No hay nada No hay nada Uy, está bien mal Puedes recobrar a Teddy Uhhh, es normal Mira la loca que se manda un aura y que la loca te tire un ítem Que le porqué No es así Yo me ocupo de ella Ah no, el chico No se si sea una obra general Ay Adolchá de recuperar a los demás que también están bien flot Desarrollos, tipo Bueno, muérete. Para su turno. Todo ataque, loco muy loco. Quinto un poco. Te vas a destruirla. ¿Demás? Está cargando, Kumus ahí. Cuatro. No sé, la cuestión es que hay que matarlo rápido. Tres. Dos. Ahí se viene. Uno. No, muere. Tres. Cero. El segundo cero. Agarre y yo lo escucho. Lo que pesaban, bueno. Te recomiendo que hagáis una hora porque si te tiran una de esas, esa misma. Sí, recupérate. Oh, mira Tevi. Veinte vidas. No, va a ser esto. Por mi favor. No. No creo que funcione. ¿Puedo poner a dormir una hora? Y se ríe. Otra vez que pesaba. ¿Puedo tratar de dormirlo? ¿O ridículo? Recupérate. Recupérate. Que todas se tiran contra él. Es mi historia. Uy, Brain. Atácate a los... Ataca a los Bits primero. ¿Recupré? Sí. Y ahora te va a hacer eso todo el rato. Cagó Brain. Uy, revive en todo caso. No me acuerdo si el revive te deja con vida o te deja en uno o veinticinco. Si la deja con veinticinco y como que no le sirve mucho. No falta que lo revive te lo atacan y muere. No, no falta que lo revive te lo atacan. Algo, algo. Bueno. Un por medio que siempre trae. Que ini. Pues lo llevas mucho al robot grande m— Ya no. Son demasiado importante. No, no… Buena. ¡Vo, loco, ese loco! Estarás harto también. Ya está enfocando el otro. Un cero. Un robot en todo caso. Buena Rubi. Lo veo justo en el botón de alta destrucción. ¿Hay comida o no hay comida? No, está confundido. ¿Hay alguien ahí? ¿Semilla? 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 No hay mucho. ¡Pero! ¡Hey! Un cofe. Oh, mírate Rápido Rápido Se hace ya... No, no, no... ¡Qué bien! Mmm, L-I-R y después K ¿Dónde va el...? El camino al que tapaba el ratón... No había camino... No, no había nada... L-I-R y ya... A ver... Ahí... A ver el primer... No puedo... No voy a hablar con el viejo... Voy a ir a recuperarte por último... Cierto, eso voy a hacer... Pero después... Ah... Qué raro... ¿Qué hizo? ¿Atacó un ratón? No era eso... Pero como que las 9 se van... Ah, es que disparó un rayo... Con lo que todo si lo miró... Lo que yo pienso es que esa capa de efecto... Lo que yo pienso es que esa capa de efecto... Lo ocupa para hacer los ataques... Por eso... Le digo que te vaya a recuperar y darle con alguien... No sé... Quizá algo se acabe... Bueno, me pesca... No, pero aún estoy hambriento... Voy a caer el ratón... Oye, hay que matar el ratón... Es que se mueven... Ataca las cosas que se mueven... Entonces no te muevas ni ni no te atañas... Pero no creo que te atañas... Pero en todo caso... yo nunca lo he probado, si lo veo lo mato al tiro no? si no, no, no es que duretas ahora para abajo primero mira te imaginas, hay unas de esas en tu patio ahora lo has hecho? si no, me estoy saliendo parálisis no se como te paraliza con la mente falla si para paralizarme que esta pensando grono? mmm, queso es muy estupido analizando como la canción de Drake jeez falla tambien voy a estar pensando en zapatos claro no 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 se que es fuerte no hay moco un ratón no no pero yo creo que si te lo topas no 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 tocaste pero todos no como me vaya molestido no se un robot por donde le duele se le provoque ahora si pero para que los hacía enojar más mejor les pegáis no yo como que mi estilo de pelea de RPG es como no alterar los estados de los otros atacar no matarlo matarlo no para que gastar un turno en hacer que se enoje le voy a pegar un combo y se muere el tiro oye que parece donde eres hay otras cosas para investigar todavía infocentor como sale lo que es un computador porque es el cerebro perrasada como se usa a le el 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 Está buscando un gage. Es grande la cosa. Ahí. Por ahí hay una puerta. ¡No! ¡No lo aprendes! Reconoces de Day of Laos. Tienes laos. Oh, esto es en 1999. Sí. Mire, ya habían domos. Ya habían domos en 1999. Pero que aquí no hay un domo acá afuera. Uy, ¿qué pasó? Sí, eso. Un erizo gigante. ¡Es Sonic! Todo era una conspiración. Oh, cachalos. No hay nada que caiga. Ya sabemos por qué el mundo estaba tan feo. Tenían satélites, ahora que me doy cuenta. Tienen satélites. Tira eso. Tira eso. Tira eso. Bien. Tira eso. Y no hay nada que caiga. ¿Qué pasa? No, no quiero verlo. Ya apretaste lo mismo. Muy esquí. Sí, pero tenemos que investigar sobre el house. ¿Dónde salió? ¿Qué era? ¿Desde cuándo estaba ahí? ¿Por qué nos mató? Porque justo en ese año tan especial. Sí, porque justo en ese momento. En todo caso le da mucho misticismo porque... En esa época... Este juego es del 94. Y para el 99 era que se acababa el mundo y tal vez era... Y se cueste que no te digan nada. Viene el ambos, vamos a morir. Un brillo en un computador. No haces nada. No haces nada. No haces nada. No haces nada. Ah, ¿de qué ponen la clave? La descubrí. ¿Podemos ser la misma? ¿Qué pasa esto? Otra de esas puertas siguen cerradas. No es un mítico este. En tomorrow. Ah, bueno. Hay una ventaja. Me dispararon pero no se vieron. Todo me Virgin. Eh, pero.... Tengo que hallarse. Tengo que atacar a los objetos que se mueven. Ahí arriba dice. Tengo que atacar. Podría usar el fuego contra ese de arriba y le pegue a los dos. Y si están bien puestos los tres. Eso no me da bueno. O atacarlos nomás si te dan. No vale la pena gastar magia en ellos. No vale la pena. No vale la pena. Pero si muere da lo mismo. ¿Cómo va a dar lo mismo? La voy a revivir en el... Eternor. No se como se llama la cuestión. Que te... La cosa que te deja con hambre. A puro panic. Si. No creo que nada. Baja bien unos bobos ahí abajo. Y el izquierdo es para las otras. La verdad es que hay técnicas. La verdad es que no le hacía nada. Oh. Lo he dejado lleno a moco. Y lento. Feliz. No vio. Podría recuperarse la energía azul de la hora. Acá abajo. No volvió aquí. El primero que no mata. Si. Oh, a mí siempre le pegan a ellos. Los robots no son malos, la verdad es que están enamorados. Se van diciendo, ah, te quiero mucho. Claro. Pero como son estúpidos. Claro. Les hacen daño. Ah, bichos cochinos. Haber ni metado la bomba en el led de zapatos sacado, ¿no? No, yo creo que no. Parece que no porque crecieron mal. Todavía hay. Ni lavo se pudo contra estos bichos. Bien. Vamos, con la intención. Es que el agua es grande. Yo he hecho que hay que matarlos con cosas chicas. ¿Como zapatos? Como zapatos. Si. Estéis más conf domesticos chicas. EstosETH casi sole transpartido. Estás ganada en la actriz de la actriz까. El menú de pelea lo podéis bajar igual que los diálogos, ¿sabes? El de él, el de R, ¿sabes? A ver, le pegó a alguien. Tiene buena tontería. No va a matar el ratón. Qué eslavos. Un erizo. Hemos vuelto. Están todos consombrados. Verdad con las semillas. Sí, pues con semillas se puede poner más y más planta. Sí, pues tienen el dobo. No saben ni lo que significa. No saben ni lo que significa. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. I llego de Arlan. A ver... A ver... Te miren... Que raro... Voy a ver a la salida... A ver a la izquierda, hasta el fondo... Devolverse un circulo... Y abajo... Tienes dos caminos... Ir a las... Y llegar al continente que esta abajo... O seguir... para arriba... Aunque... Para arriba sigue la historia y para abajo... Hay un viejo hombre que te desierra... Oye, estamos en 2300... Oye, se calió de tiempo... Oh... Que onda... No se... Va a reportarte... Así que ya te están esperando... Jajaja... Y aquí pareciera estar... De alguna forma más limpio... Si, por lo menos no está ese aire denso y feo que hay allá afuera... En todo caso... ¿Qué tanto desagüe puede ocupar una gente que no come? Bueno, lo siempre... Se vengan a vivir aquí... Se coben a eso... Los matan y se los comen... Los están muy viejos para pelear con... Si... Se ven el problema... Y las ranas, ¿no? Las ranas se comen... ¿Los matan diabos? Por eso es... ¿Por qué va a buscar la frase... Ah... No. 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 ¿Qué pasa? No lo puedo ver. Ah. Me parto a ambos. Izquierda, 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 izquierda. ¡Vamos a ver! Gato tramposo. Aquí hizo ruido. Oh, esa magia. Oh, pobre T. Me veo caro carter, creo que diría. Son fuertes, son buenos. A lo mejor no encontrarse con ellos. Son como de agua trueno. Sé. No me quise ahora. Ahí coge el día. En un coja. En un coja. En un coja. En el coja. En un 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 coja. ¿Para dónde merece esto? ¿Para dónde merece esto? Ah, ya lo veo. Aparecen con el ruido. Entonces no hay ruido. Y yo fui y hablé con un gato directamente. No, cuidado. Un queso. No sé cómo hará ruido un queso, pero mejor no. Mejor no atentar al queso. ¡Qué ruido! ¡Ah, la mierda! ¡Caíste, caíste! No te quería decir. ¿Verdad que esta cuestión suena? ¿Quién está ahí? ¡Gracias! Juega más fuerte el rayo. ¡Es un rayo, vos! Obviamente. Acabamos de tener un rayo si estábamos bajo tierra, vos. Tienen magia, son mágicos. Estos son como las anguilas, pero ya evolucionados. En vez de tocarlo con este de la corriente. ¡Lanzas rayos! ¡Lanzas rayos! No es horrible todavía. Se llama el Nereid. Claro. Bueno, he subido de nivel. Y me da las seis puentes, pero apuro que agarra. No, papuro... ¿Papamos los ordennites, entonces? ¿Qué ordennites? ¿Qué te quedan ordenaditos para usarlo? Los de recuperación, después los de denuncia del estado, le doy todo los objetos bizarros y armas. ¿Qué es esa cosa? Palmejas. Ataca a los mamones, que es el chiquitito. Pensé que sería mejor. Ahí hay que por el otro lado el puente. ¿Aquí por ahí o no? Hace esto. ¡Oh! Ahí está. Cambió la puerta. ¿Esa puerta era por el otro lado? Ah, por aquí mira. Ahí por ahí. Ahí está. Enredado. ¡Esta es la rana! ¿Una caja? No sé, una rana salta. No llega. Y te haces llevar rana. En todo caso, la rana que no salta. Caja. Caja. Rage. Man. Uh. Uh. ¿Qué es eso? Ya hablan. Caja. Oye. Se fue corriendo al otro lado. Se fue corriendo al otro lado. ¿Hija todo en su puesto? Se atacaba la aquí. Mira el puente. Está haciendo mierda abuah. No, suéltalá. Bajo, le pegó galeta, güey. Ah, es que esos ataques son esos ataques mágicos que te dejan en uno. Sin importar tu energía. Sin importar cuánto tenga ahí, te dejan en uno. Qué desgraciado, güey. Pero te puede pegar, pues, y te la mata. No te pegas en el flash. ¡Oh! ¡Parafala! ¿Viste? No lo das. Deja en uno sin importar. Hay los monos que tienen dos ataques. ¿Qué? Uno que te deja en uno y otro que pega uno. Y te la hacen bien de mano. Son muy random los monos. Pues, empezando. Toma. 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 Bueno, y no me acaso esto con el crítico. Esa rasquerosa partir de un gusano así, que está de mil babas. Y el otro bobón se escapó, qué cobarde, güey. Yo sí era... ...con el plano. Estaban riéndose de que iban a matarlo entre todos. Entre las otras dos la ganada. No. 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 No, no soy nada. Un minuto. Es un minuto. Alguien. Mas. Le daría bastante un aura. Y después seguir. pero... el otro porque es uno solo dale que se lo haga que lo haga que se lo haga aunque igual podría usar el obra todavía puede estar más barato ahora no el sí cambie de la y eso te ahorra darte toda la vuelta sí porque te de ahí para abajo ojalá tenga propiedades eléctricas del rigor me da defensa Contra-attaque es contra-ataque? Si Mola esa eh Le sacaste el side scooper a la... Se potea ahí Se potea ahí Es que es muy noto Rayman casi ya le da a uno de... De ágil, le da a hit Le pega mucho a ella Ahora si Hay una subida ahí No, abajo, abajo, abajo No, no, esa es la salida Por ahí venía? Si, vení de ahí Y diste una vuelta por arriba Esa es para cortar camino después Esa es la cuestión nueva Uy, llegué al otro lado Ahí está el dead peak Pues ahí me decían que me estuviera cuidado con ese lugar No sé si, pero algo se llama así ¿Esto qué es en esta vez? No sé Keepers ¿Esta persona? Hombre, se aprende La maguetas No, se aprende No, se aprende ¿Verdad? ¿Verdad? El mundo El Ocean Palace y el Blackbird Así que no vayan a un desplico Mira atrás, una de esas cositas mágicas Ya, tranquilo, no hay nada Pero ese tipo es muy raro Si guau, algo está haciendo, especie de experimento ¿Pero no hay que saber su existencia? No sé Eh, parecía que no subiera de este tipo Está de subir po Será muy brígido Oh, se volvió Dale, de nuevo, de nuevo Si no se puede Corre, 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 para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Pero había algo brillando ahí, ¿qué es esto? ¿Si? A ver ¿Dónde está el vidillo arriba? Ahí, ahí Ahí está Oh, un Power Ah, bueno Ya El Power está A piso A piso Tengo ahora ahí un brazo en el que más pudimos volver a pelear Claro, todo pero os puedo aportar Son valiosos Aceleró a pijote, ¿no? No, para abajo, para abajo No, para abajo Me gusta que hay, no pasa nada Esa me armeja No va a tocar el... Si, si 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 Como suena un queso, loco Hace ruido, co Si Si lo pese ahí Ah, si Gato malo Sal de ahí Para la derecha, ¿qué hay? Llegaste y te metiste ahí, ¿no? Nos vimos que... No, la verdad Un cofre Oh Digo que quiero un ataque a los de abajo Y... Las minas se encarguen de las almas Oh ¿Qué es posible? ¡Bien! 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 Bueno, me ha quedado otra hit por acá ¡Caja! Ya, mi bebé doctor Llero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Un hombre moto ¿Un hombre moto? The man The man The man The man Jolly No 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 ¿Qué pasa? Con el B da eso... Esos golpes No lo ocupes hasta el final Tengo 3 no Tengo 3, sí Trata de mantenerte delante de él Ay, qué fácil Me voy a cachar ¿Porque van siempre a chico? Sí, estoy a cachar Me tenís delante de él Y te voy a bajar Algo así Algo así Aunque podías esperar hasta el final y te mandáis un boost y lo ganáis Pero si te tapa Hoy está llegando al final ya Ah, estoy Ahora, ahora, ahora Uy 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 Mira el fondo es bonito Esto es modo 7 Sí La especialidad del Super Nintendo Acá es modo 7 y el fondo es otra cosa El fondo de bromeja no Sí, ni se movía Ajá, te gané Bueno, y él guarda tu récord de tiempo Sí O sea, ¿puedo subirme y andar contra él de nuevo? Sí, un montón de veces Para allí, para acá Es para no cruzar las ruinas, pero podí pasar esas ruinas a pata Y encontrar objetos valiosos Algún cofre o algo, qué sé yo Algo debe haber ahí ¿Se lo puede hacer, sí? Sí, simplemente camina No sé cómo pasaron los Dungeon tan enredados Con volando Uy Uoooo Sí, claro Si, claro Que bonitito Pero igual le hay subido del Elfo Como no le alcanza a pegar el Elfo Como no le alcanza a pegar el Elfo Ah, ahí se me volvió Ah, concentrame en uno mejor Sí Si Lo va a hacer Llevo que en el de arriba Y en esa después se apunta en abajo Ah, va a hacer No se cruzó ese Ataca normal no? El 3 o el 1 Y... Oh, no va a durar Oh, no va a durar Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Lea en Couch. Oh, no, no. Baco. Uy, están todos muy contentos. Un ciclón, ¿qué está diciendo? Nooo, era el de al medio. Nada lo toca, como si es un Moku. ¿Qué vienes acá? ¿Que os la valga la pena o? Un Raze Log. ¿Qué es acá? ¿Qué es un Raze Log? No, de ahí habláis con el loco. Ahí te va a mostrar algo. Siéntrate en uno. No hay que empezar a hacer pecho. Pero cuando los matís de un golpe, es que debes bajar. Bueno, parece que me va a dar hace tanto daño. Mejor pegarle normal, ¿no? Si no, varía tanto el daño. Igual, me parece que varía. Por ejemplo, el fuego le pegó casi 80 y normalmente el disparo le pega como 40. Hay que securar si no me gusta de bloqueado. Pero le quita vida. No hay un extrem Honor está aquí, ¿í? Vamos ver. No hay un explo del deprimiento. No hay un revés. Y a dos...? No hay ejercicio. No, ¿para qué? Si te ha llegado a una de estas cuestiones que te recuperan, ¿se ve? Ahí, y cuando paso para allá, a donde estaba el otro lado antes, o sea lo único que encontré fue ese Tetch Lock, o sea Rage Lock. No tiene mana. Bueno, ahí ya no tengo mana. Ya por aquí devuélvete nomás, porque si salís por ahí van a revivir todos los monos. Si, las latas son muy duros. Si, son mucha lata. No, 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 no. Entonces el otro se va a tener el enemigo. Tenía ahí con pelear. ¿Para qué los llamáis? Ahí, ahí, ahí. No lo das con jura Después cuando los mataste de una podías entrenar con esto? Va y los mataste y te va y lo estudies todo el rato ¿Tienes que dan con esto? Sí, pero en realidad son como los monstruos más fuertes ¿Era de aquí que los mate de un golfe? O... 8 o 10 niveles, ¿no? Cuatro. ¿Sí? Ya, procede para casa. Este mara de ir menos a pata que haciendo la carrera. Sí. Habla con él. ¿No es para hacer modos de carrera? Sí. Es para hacer modos de carrera. Sí. Pilo. Nunca más conmigo. correcto se porque te da algo en particular no? que yo sepa no y aunque te lo de no es necesario abajo primero tenes que ir al domo pero y aqui no pero uno en la fabrica no? anda al domo y te apuesto que en el domo hay una cuestión para recuperarse por aqui en el domo esta el portal pero vemos que andas pero no pero esta de acuerdo que no esta de acuerdo 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 Gracias por ver el video.